La luma es una fruta, ya es una fruta que la llama, o mejor dicho, es clasificada como una fruta climatérica. No sé si has escuchado esa palabra climatérica y no climatérica. Un poquito para no profundizar en todo el proceso bioquímico, biológico que pasa en la fruta, sino para entenderla. Usualmente las frutas se clasifican en climatéricas y no climatéricas. Las frutas climatéricas las llamamos aquellas frutas que se cosechan y maduran en casa. Es similar a la palta. Una la palta es la vez verde y en casa llega a madurarse, va cambiando su textura, su característica. Igual pasa con la luma. La luma llega a un estado fisiológico en la cual se cosecha, la llevamos a casa un periodo de más o menos dos semanas y por un proceso de respiración, de cambios fisiológicos, estas van desarrollando ciertas características y van madurando. Maduran después de la cosecha. Cuando maduran después de la cosecha, le llaman fruto climatérico porque tiene un proceso que le llaman de respiración bastante alto. Respiran y siguen respirando y ese proceso de respiración, altas tazas de respiración que le llamamos, le denominan frutos climatéricos. Pero otros frutos, por ejemplo, como el caso de los cítricos. Tú tienes la mandarina, lo llevas a tu casa, lo respira, pero a una taza bastante baja. Que no hay un cambio entre que tú la compras y pasas una semana, tiene casi las mismas características. Cambia, pero no mucho más tiende a malograrse, a deteriorarse, ¿no? Si le salen hongos y todo eso, ¿no? Que son prácticamente los cítricos. Esa es la diferencia. La luma necesita cosecharse y madurar después. En cambio, los frutos cítricos ya no. O sea, te lo puedes consumir directamente. Claro, entonces, por naturaleza, de hecho, la luma se cosecha antes de su consumo. Digamos, no es una, claro, no es como de repente, como mencionabas, ¿no? Los cítricos, una naranja, una mandarina, la cosechas justo en el momento en el que lo puedes consumir. Quizás ahí un poco antes, un poquito después, pero muy cerca al consumo. En cambio, aquí la tienes que cosechar como la palta, ¿no? Este, muy, muy, con mucho periodo antes de su maduración para que pueda ser consumible. Sí, sí, exacto, exacto. Entonces, ahí, ya, ahora, en el caso de la luma, tiene una característica peculiar. En este proceso de maduración, que le podríamos llamar, es donde la luma empieza a adquirir las propiedades por las cuales es apreciada. Yo me refiero a las propiedades sensoriales. Uno se ha dado cuenta, cuando uno tiene en casa, conforme va pasando el tiempo, el aroma de todo el lugar se impregna de la luma. El sabor es más dulce, se va volviendo más dulce. El color mismo interno de la fruta empieza a cambiar. Se va de un color, digamos, amarillo o bajo, hacia un color amarillo-naranja, más profundo. Entonces, ya esas características empiezan a desarrollarse y es por eso que es apreciada y consumida, ¿no? Y realmente su consumo se va extendiendo ya en otros países porque la luma ya se está exportando en diferentes países, ¿no? Entonces, es por eso que la luma es muy, muy, muy agradable, ¿no? Y esa le da una ventaja a la luma, justo ahora que lo mencionabas, con respecto a la exportación, ¿no? Al igual que la palta, por ejemplo, uno podría tener, digamos, un exportador, ¿no? Un agricultor podría tener la chance de que ese producto llegue en el estado necesario al otro país, ¿no? Se conserve y no se deteriore tan rápido, ¿no? Como suele pasar con otros alimentos. Claro, eso es lo que se busca, ¿no? Ver las condiciones adecuadas de ese manejo post cosecha. O sea, hago un manejo post cosecha de tal manera que me permita preservar esas propiedades o esas características sensoriales que la hacen muy apreciadas, ¿no? Entonces, los estudios básicamente se dirigen a, o el que yo realicé es, cómo va evolucionando estos, si le podríamos llevar metabolitos durante las post cosechas. Sea almacenando las condiciones ambientales en casa, o sea manejándola bajo condiciones controladas de temperaturas y humedades relativas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? No solamente la Lugma, se podría decir, es apreciada por estas características sensoriales, sino porque tiene unos metabolitos que la hacen también muy interesante, ¿no? Que la hacen quizás interesante desde el punto de vista nutricional. Claro, de acuerdo. Entiendo que además de esas propiedades que, bueno, algunas personas también denominan organolépticas, que es el sabor, el olor, y que es muy atractivo, no solamente para la comida, imagino que también para los aromas, ¿no? Para producir aceites esenciales, en fin. También me comentas que esos metabolitos le dan propiedades nutracéuticas interesantes, ¿no? Al producto o al alimento, ¿no? No, el ob kepc verdadera, imagino que también para los aromas,